bueno bueno y aquí en el muetetuber estamos en el río moro samaná caldas como no que belleza miren eso cristalino estamos acá en el puente que comunica samaná con florencia cierto florencia y aquí samaná entonces estamos en todo el cruce listo para todos los seguidores para toda la página aquí con samaná travels acá y con luau eso muy bien y aquí con un loquito me más raro se marica yo no sé quién es velo para toda la gente y el parcerito el equipo el parcero del equipo listo en la buena felices todos eba